Nos estamos yendo gente, si aparece este reloj yo voy a saber, así tengo un minuto. Como Baqueta huía, se esquivaba, Zacarías Irún siempre hace lo mismo. Siempre hace, él llega media hora tarde como mínimo para esquivar a la prensa porque él no quiere responder. ¿Y cómo sabe que se va a levantar la sesión? No, está por teléfono, le avisan, su secretario va a la sala de sesiones y le dice, se levantó la sesión, venía ahora, ya empezó, así se maneja. No, pero y media hora antes que se levante la sesión se retira otra vez para que no le agarren. Sí, no, claro, él se va, llega un momento que él más o menos calcula que se está por eliminar y se va. Mañana se recuerdan 15 años de una historia muy triste, el caso Felicita, esta vendedora de mandarinas que fue tomada por un degenerado, quien está prófugo, y la llevó en medio de la noche hasta el cerro Yaguarón, la sometió sexualmente y por si fuera poco, la asesinó al día siguiente, un 31 de mayo, a las 8 de la mañana fue encontrado el cuerpo de Felicita. Sí, y va a haber una marcha el sábado, el sábado a las 9 de la mañana en la Plaza Uruguaya, se van a reunir para pronunciarse, ¿verdad?, contra todos estos casos, estos hechos de abuso sexual, de coacción, ¿verdad?, y van a hacer una marcha, vos sabés que están los niños muy organizados en este país, la Coordinadora Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores, los niños de los bañados. Están todos muy organizados. Sí, desde la Plaza Uruguaya hasta el Panteón de los Eros, donde van a leer un pronunciamiento que los mismos niños prepararon. Así que se invita a toda la gente que quiera sumarse. Casi mil casos de abusos en lo que va del año. 985 casos de abuso en niños y niñas y adolescentes en lo que va del año, según cifras oficiales. Gastón, un gusto. Hasta luego. Marco Cáceres. Muchas gracias, Javier. Nos encontramos mañana y instalamos otra mesa de periodistas. Gracias, Javier.